¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer programa del año 2016. Un mostrador que se ha trasladado a la República Oriental del Uruguay, más precisamente a las playas de Punta del Este, porque entendemos algunas cosas y queremos ver si son realmente así. El verano y la playa en particular suelen ser utilizados para renovar las energías para el año que se avecina o para el año que empieza. El verano es un espacio que se utiliza para cargar las pilas, para planificar, para pensar estratégicamente el negocio que se viene. Y nosotros hemos venido hasta acá porque Punta del Este particularmente es un lugar en donde no solo los empresarios utilizan para renovar energías, sino también lo utilizan para hacer rondas de negocios y ver por dónde viene la cosa. Este ciclo de los cuatro programas que tendremos en el mes de enero los haremos desde aquí y charlaremos con varios empresarios importantes para entender qué va a pasar en el mundo de los negocios en este año 2016. Bienvenidos al mostrador en la plaza. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a tener la posibilidad de escuchar las reflexiones y las expectativas de este 2016 con el empresario destacado de La Voz del Interior y también el titular o el CEO de la empresa, la mejor empresa del año, me refiero al Grupo Prodaco y a su titular, Lucas Alin. Con él vamos a estar charlando en un ratito y vamos a escuchar sus reflexiones a partir de lo que fue el 2015 y la proyección hacia el 2016. Pero, como decimos que el verano renueva las expectativas y renueva las energías, vos también tenés la oportunidad de renovar tus energías y sobre todo tus expectativas. ¿Querés ganar? ¿Querés participar de sorteos realmente increíbles con entradas a los teatros y demás? Entrá a la fanpage de Turin, www.facebook.com.br, turinauto.com.br, ingresá, poné me gusta y automáticamente empezás a participar de increíbles sorteos para ir al teatro y para un montón de espectáculos de este verano 2016. Y, por supuesto, allí te podrás enterar de las cosas que tenés a favor para tener tu Fiat cero kilómetro. En este 2016, una muy buena excusa para empezar con un Fiat cero kilómetro. Vamos ahora sí a la primer parte de la entrevista con Lucas Alin del Grupo Prodaco. Bueno, yo creo que ser elegidos a empresa del año en el 2015 fue el premio a un esfuerzo de 12 años de cumplimiento, de armar buenos equipos de trabajo y, sobre todo, haber apostado cuando muchos no se animaban a apostar y a creer que, bueno, que todos los ciclos tienen oportunidades. Y nosotros creo que a cada problema le fuimos encontrando esa oportunidad, esa visión positiva. Y, bueno, el premio a toda la empresa fue eso, ¿no? Fue creer, fue cumplir y fue crecer. ¿Cuál fue el problema más difícil al que se afrontaron como empresa en el 2015? Bueno, el 2015 para nosotros fue un año espectacular. Creo que los problemas, por ahí, a ver, problemas lindos tuvimos que tuvieron que ver con el crecimiento, con tratar de encontrar los recursos humanos, me refiero, para poder apuntalar ese crecimiento. En el 2015 crecimos, duplicamos la planta de personal en la empresa y lo duplicamos a todo nivel. Lo duplicamos a nivel gerencia, lo duplicamos a nivel operativo y eso requirió un esfuerzo porque, la verdad que los recursos humanos que realmente son buenos son difíciles de conseguir, aún en las peores crisis. ¿Por qué le apostás a Carlos Paz? Bueno, Carlos Paz es la ciudad turística más importante del interior de la Argentina y la verdad que nos parecía extraño que ningún desarrollista de peso estuviera o hubiera desarrollado en Villa Carlos Paz. O sea, ningún desarrollista cordobés había desarrollado cosas en Carlos Paz. Y entonces ahí vimos una oportunidad, sobre todo cuando vimos que el mercado cordobés estaba un poco saturado de oferta y encontramos en Carlos Paz un mercado que se animaba a buscar proyectos distintos. El proyecto de Carlos Paz, a su vez el proyecto más grande en la historia de Villa Carlos Paz y el mix este de Centro Comercial con Parking y con Torres nos dio un muy buen resultado. ¿Qué cosas te favorecen en el nuevo escenario del 2016 para lograr por lo menos empatar un muy buen 2015? Bueno, todos sabemos que la economía funciona por expectativas y las expectativas del cambio de ciclo y del cambio de gobierno generan que mucha gente esté viendo que Argentina va a ser distinta que van a entrar dólares del exterior y entonces de golpe, bueno, ya tuvimos el primer ejemplo que se abrió el cepo y la gente se fue del dólar al revés de lo que he pensado a todo el mundo y entonces de golpe los activos pasan a tener un valor importante las empresas, si hay expectativa de que entren divisas las empresas pasan a valer plata de nuevo y por supuesto vale más tener inmuebles o productos que plata porque cuando hay un sobreoferta de algo el precio baja y entonces la expectativa para el año que viene es que va a haber dólares y entonces seguramente la gente va a estar más dispuesta a sacarse los dólares de encima y eso va a hacer que los activos suban y entonces como nosotros tenemos productos inmobiliarios creemos que la oportunidad va a pasar por ahí o sea, mucha gente, de hecho la semana antes de la apertura del cepo muchos inversores venían a cancelarnos con dólares billetes tratando de colocar sus últimos dólares a precios altos porque ya el inversor más avisado sabía que iba a bajar entonces, bueno, eso fue una demostración de que ya había que la expectativa estaba generando que los activos van a valer más que el dólar El verano, como recién decíamos, es una época del año en la que uno utiliza para cargar las energías, cargar las pilas y pensar en lo que será el desafío del año que recién comienza por eso le vamos a dar una oportunidad única en el programa El Mostrador Si venís a cualquiera de nuestras dos sucursales de JD, Pizzas y Lomos vas a tener la posibilidad de ganar dos espectaculares viajes a las exclusivas playas de Camboriú en Brasil Así que acercate a cualquiera de nuestras dos sucursales de JD, Pizzas y Lomos y participá del primer premio de dos viajes a Brasil un televisor y un equipo de audio todo consumiendo las más exquisitas pizzas gourmet Las dos sucursales de JD están en Monseñor Pablo Cabrera 4400 y en Villa Allende en Avenida Argentina y Río de Janeiro Ahora sí, con la presentación de JD vamos a la segunda parte de la entrevista con Lucas Sargento Lucas, ¿y por qué elegís Punta del Este para cargar las pilas? Bueno, en realidad vengo a Punta del Este desde hace muchos años creo que debo llevar cerca de 15 años viniendo todos los veranos y bueno, es como que es un clásico para los cordobeses vacacionar acá yo aprovecho normalmente la semana del 22 al 10 de enero que es una semana en donde la mayoría de los empresarios cordobeses y en general de la Argentina están descansando y entonces es un buen momento para relajarse a mí me encanta andar en bici me traigo, este año traje una pero normalmente traigo dos bicicletas la de montaña y la de ruta y acá a Punta del Este tienen los lugares para andar en bicicletas espectaculares así que tiene ese mix en donde mis hijas pueden disfrutar de una playa tranqui como la mansa digamos si algún día querés ir a jugar un poco más con las chicas podés ir a la brava y sobre todo yo practicar el deporte que me gusta y que me sirve para venir y pensar mucho lo que viene en el año Las grandes empresas se construyen sobre la hipótesis de la confianza el instinto, el destino y sobre todo por el amor que se pone en juego 15 años de empresa 15 años de conocimiento 15 años de vida Nexo Group Pensamos en vos Pensamos por vos Si ustedes me preguntan cuál será la palabra que nos va a acompañar a lo largo del 2016 sin duda la palabra es desafío y va a haber muchas novedades en el programa te dijimos vamos a hacer 4 programas desde Punta del Este en febrero estaremos en Carlos Paz pero en marzo la gran novedad del Mostrador será que vamos a presentar el primer reality del mundo de los negocios en Córdoba si querés que tu empresa participe de este programa que vamos a comenzar en el mes de marzo te recomendamos mandar un mail el mostradortv arroba gmail.com y pedí las bases y condiciones para participar del primer reality de negocios en la ciudad de Córdoba si tenés una empresa y creés que puede mejorar que puede crecer que le puede ir mejor nosotros desde el mostrador te vamos a ayudar en el primer reality del mundo de los negocios nosotros hacemos una pequeña pausa y en el segundo bloque seguimos hablando con Lucas Salín del Grupo ProA Córdoba Limpia Limpia Cotreco Córdoba Limpia Limpia Cotreco En Sancor Salud podés encontrar la mejor cobertura a tu alcance y con beneficios especiales ingresá a www.sancorsalud.com.ar o llámanos al 0810-444-72583 Sancor Salud Somos Salud Tene hoy tu piscina Indusplast 15 años de garantía instalación en el día y con la mejor financiación el verano está llegando disfrutalo con tu piscina Indusplast ¿Por dónde crees que viene el 2016 en términos de algo que podamos hacer entre todos y que nos sirva para definitivamente salir adelante por mucho tiempo? Bueno, yo creo que en el 2016 entre todos podríamos dejar de especular tanto y realmente apostar cada uno de su lugar a tener una Argentina mejor, más solidaria en donde los empresarios nos hagamos cargo de lo que nos toca donde los políticos se dan cargo de asumir sus responsabilidades y donde la gente en general, cada uno de su lugar, trate de ser más solidaria con el otro, digamos o sea, desde no tirar un papel a la calle hasta colaborar con instituciones, con educación o sea, yo creo que el tema de la educación es fundamental y si entre todos colaboramos con eso seguramente vamos a tener una Argentina dentro de 10 o 15 o 20 años mucho mejor que la que tenemos hoy Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con una entrevista imperdible estaremos hablando con el dueño y titular de Sol Líneas Aéreas, Horacio Angelo Señores, muchísimas gracias por haber compartido esto y te recuerdo, si querés participar del primer reality del mundo de los negocios en Córdoba mandá un mail en mostradortv.com cuáles son las condiciones tenés que tener un negocio, tenés que tener una empresa tenés que tener un emprendimiento Muchísimas gracias y muy buena semana para todos